Periodistas de Europa recorren América Latina contando historias de nuestro continente. En su paso por Cúcuta, buenas energías, los entrevisto. En medio de la gente, la venta de mangos y de un anuncio gigante con el nombre de la nueva ciudad que visitan, esta pareja de novios con acento un poco extraño siente a Cúcuta como una tierra muy cercana por la calidez y amabilidad de su gente. A mí me parece muy tranquila la gente, son muy agradables, la gente habla mucho. La gente es muy amable y es muy fácil para hacer el trabajo, para tomar las fotos es fácil porque hay muchos colores aquí y a mí me gusta Colombia mucho, sí, es un buen país. Pero, ¿qué los trae hasta aquí? Una pasión que los hace viajar por todo el mundo para contar historias de lugares y personas, una pasión llamada periodismo. Estoy empezando en Colombia, pero es porque quiero ir aquí a Perú, Bolivia, Paraguay para hacer diferentes reportajes. Y Colombia a mí me interesa ahora porque Venezuela tiene sus elecciones, son 6 de diciembre. Pues quiero hacer historias conectando con lo que está pasando en Venezuela y ahora estoy en Cúcuta por eso, porque la frontera está cerrada desde Augusto. Es duro porque cada día, cada ciudad es diferente para entender qué es la cultura y la gente, pero es muy interesante. El cierre de la frontera con Venezuela es una situación que está bajo la lupa de los medios internacionales y para Jurgián o Julián, Cúcuta es un buen punto de partida para empezar su trabajo, que combina con su otro amor. Somos novios y también somos trabajadores porque yo empecé a escribir historias, él ya toma fotos, toma buenas fotos y ahora hacemos artículos juntos. Me gusta tomar las fotos porque es una manera para conocer a la gente, para conocer la vida y las emociones. Ella por restricción médica no puede tomar café, pero él se dio el gusto de probar esta deliciosa bebida colombiana, brindando con buenas energías. ¡Suscríbete al canal!